Rubén Escajeda, comprometido con Durango y ya Siento que estamos listos para más gente ayudar Durango está cambiando, necesita mucho más Hay un candidato que si cumple su palabra, en él podemos confiar Rubén Escajeda es un hombre que trabaja, con tu voto hará mucho más El tercer distrito necesita su experiencia, con Rubén crecemos más Juntos en equipo haremos la diferencia, por Rubén hay que votar Siento cumplir unido, con la mejor voluntad Para impulsar a Durango y a tu familia ayudar Hay un candidato que si cumple su palabra, en él podemos confiar Rubén Escajeda es un hombre que trabaja, con tu voto hará mucho más El tercer distrito necesita su experiencia, con Rubén crecemos más Juntos en equipo haremos la diferencia, por Rubén hay que votar Con Rubén, con Rubén escajeda Con Rubén, con Rubén escajeda Con Rubén, con Rubén escajeda 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 Gracias.